Europa rectifica a España, no puede haber discriminación en el despido. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que España no puede hacer diferencia en las indemnizaciones por despido entre trabajadores fijos y temporales y que ambos grupos deben ser compensados con 20 días por año trabajado. La norma vigente en España estipula que los temporales deben recibir una indemnización de entre 8 y 12 días de sueldo por año y los interinos nada. Ahora la sentencia europea exige que se reconozca a todos el mismo derecho. Dice el Tribunal que, aunque un trabajador haya prestado sus servicios por un contrato de interinidad, no hay razón para que no reciba su indemnización. Este fallo da la razón a una trabajadora del Ministerio de Defensa. Los jueces europeos dicen que la legislación española contradice la Directiva del Trabajo de 1999.